La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo la vinculación a proceso en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de la modalidad cuando el servidor público ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico. En 2019, René G. probablemente habría firmado la renovación de un contrato en calidad de apoderado legal y titular de la Unidad de Administración de Finanzas de Liconza, en el que se le permitió, del 2019 al 2020, autorizar diversas adquisiciones estimadas ilícitas de contenido económico con recursos públicos. Este es uno de los varios casos que se encuentra en investigación en contra de René G. con otra causal penal por el probable uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex. ¡Gracias!